Hola, mi nombre es Sara Delgado Escobar, soy estudiante del programa de economía con énfasis en negocios internacionales y voy a ir a hacer una pasantía, una práctica profesional a la Universidad de Guadalajara en México. Apliqué a la convocatoria presentada por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre para intercambio académico y prácticas profesionales y allí me explicaron cuáles eran los requisitos para poder participar del programa. Una vez aceptada me enviaron un listado de empresas con las que la Universidad de Guadalajara tiene un convenio para realizar las prácticas profesionales y de allí pude escoger las tres que más me interesaron para realizar mi práctica profesional. Luego la Universidad de Guadalajara gestionó mi permiso de internación para solicitar la visa estudiantil en la Embajada Mexicana en Bogotá. La principal expectativa al realizar esta práctica profesional no solamente es crecer en mi parte profesional como economista y mi énfasis en negocios internacionales, sino adquirir todos los conocimientos y desarrollar las capacidades para traer a Colombia y a mi universidad todas las ventajas y todos los avances que México ha tenido en su proceso de negociación internacional durante todos estos años. Personalmente invito a todos los estudiantes de la Universidad Libre a acceder a estas opciones que nos presenta la universidad y a aprovechar todos los convenios que nos están ofreciendo, puesto que no solo nos van a ayudar a crecer como estudiantes y adquirir experiencias frente a otras culturas, sino a crecer profesionalmente.